Hola, feliz miércoles 14 de abril. Yo soy Miss Hernández y bienvenidos a su clase de escritura. Hoy nos toca identificar el proceso de escritura. ¿Cómo le vamos a hacer? Van a escribir ustedes conmigo cuatro oraciones para describir mi animal favorito. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos va a ayudar a ser mejores escritores. ¿Están listos? Muy bien. Ahora les dije que íbamos a practicar el proceso de escritura. Este proceso lo usan los escritores para hacer su escritura. Perfecto. Entonces, prepararnos es el primer paso. Después vamos a escribir. También revisar. Paso número cuatro es editar. Y por fin vamos a publicar. Ese es el proceso que usan los autores para escribir. Y hoy vamos a ser autores. ¿Están listos? Nos preparamos. Ahora, la semana pasada platicamos sobre si pudieras ser un animal cual fueras. Y yo les dije que me gustaría ser un águila. Así es. Entonces, el día de hoy les dije que vamos a describir. La palabra describir significa que me vas a decir cómo es. Y eso se me hace muy familiar. ¿Cómo es? ¿Cómo son? Esas palabras las usamos ayer. Las palabras que usamos para decir cómo son las cosas y cómo es algo se le llaman los... ¿Recuerdas? Adjetivos. Los adjetivos los vamos a utilizar el día de hoy para aplicar en nuestra escritura y describir cómo es el águila. Así es. Me van a ayudar ustedes. Estoy súper emocionada. Ahora, vámonos a hablar un poco sobre... Un poco más sobre los adjetivos. Ayer platicamos que para describir las cosas, decir cómo son o cómo es, podemos usar las formas que son redonda o cuadrada. También podemos decir el tamaño como grande, pequeño, alto, bajo, grueso o delgado. Y esto nos va a ayudar a decir cómo es el águila. Excelente. Ahora, para ayudarnos, vamos a hacer que llueva. Así es, chicos. Vamos a prepararnos un poco más. Porque tengo muchas ideas aquí en la cabeza y si comienzo a escribir, voy a hacer muchas cosas que no debo. Entonces, vamos a usar el cuaderno para hacer una gráfica y prepararnos sobre lo que vamos a escribir. Hacemos una lluvia de ideas. Sabemos que vamos a hablar de un águila, ¿verdad? Entonces, todos juntos. Vamos a hacer un círculo, así como el mío que tengo aquí. Y adentro voy a escribir mi animal favorito, que es el águila. La semana pasada, aquí les hice mi escritura y mi águila. Entonces, voy a hablar del mismo animal. ¿Ok? Y vamos a platicar y describir cómo es. Ahora, ¿qué es lo que piensan en el águila? Y yo sé que el águila tiene cosas diferentes. Tiene varias características diferentes. Entonces, lo que más me gusta del águila o lo que puedo describir son las que. ¿Qué es lo que tiene el águila? Tiene, para volar, tiene plumas, ¿verdad? Y tiene alas. Voy a poner plumas o alas. También, acuérdense, si yo lo hago, ustedes lo van a hacer. Y van a copiar lo mismo que estoy haciendo yo. También, el águila tiene, para pescar su comida, tiene garras. Tiene garras, son los talones que tienen aquí para pescar, atrapar su comida. Y también, tienen un, tienen un pico, donde pueden atrapar también su comida. Entonces, como ese es mi animal favorito, yo sé que el águila, las cosas que me gustan del águila, son sus alas, son las garras que tiene, y también el pico. Ahora, quiero que estén pensando en cómo son las alas, cómo son las garras, y cómo es el pico. Esto me va a ayudar a escribir y describir cómo es el águila. ¿Por qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Me van a decir, ¿cómo es? ¿Están listos? Ahora, ya que nos preparamos y hicimos nuestra lluvia de ideas, entonces, vámonos a aplicar lo que aprendimos. Acuérdense que estamos usando el tamaño, la forma, o los adjetivos diferentes para describir cómo son. Entonces, aquí está también una gráfica que les puede ayudar a ustedes mañana para escribir sobre su animal. El día de hoy, ya estamos listos para escribir. Entonces, vamos a practicar el proceso de escritura con Miss Hernández, y ustedes van a escribir lo mismo que yo, sobre mi animal favorito. ¿Están listos? Entonces, en una página diferente, vámonos a comenzar a escribir. Voy a usar esto, esta gráfica, para escribir mi escritura. Usamos una página diferente, y voy a platicar sobre el águila, las alas, las garras y el pico. Ahora, si a ustedes les ayuda, pueden hacer un dibujo del águila aquí arriba también. Y comenzamos nuestra escritura. Voy a hablar del águila, entonces, tengo que comenzar a responder a mi pregunta o a el tema. Y decía el tema, describe tu animal favorito. Entonces, voy a comenzar con mi animal favorito. O, mi animal favorito es el águila. Aquí termino mi oración. Mi animal favorito es el águila. Aquí acabo de terminar mi pensamiento, entonces aquí pongo un punto aquí. Y comienzo una oración nueva. Y voy a escribir sobre el águila. Y yo dije que las águilas, sabemos que las águilas, ¿Qué es lo que sabemos? ¿De qué quería hablar yo? Tienen... Tienen... ¿Qué es lo que tienen? Alas. Así es, me encantan las alas de las águilas. Tienen alas y las alas de las águilas. Son... Las águilas tienen alas grandes. Grandes. Aquí acabo de hablar de las alas y son grandes. Esta palabra grandes me ayuda a describir cómo son las alas. ¿Ok? Y es una de las cosas que quería hablar. También quería hablar sobre... Las garras. ¿Cómo son las garras de las águilas? Las águilas tienen también... Voy a poner también... También... Tienen... Garras... ¿Cómo son las garras de las águilas? ¿Han visto ustedes? Aquí les voy a enseñar una foto. Una imagen de las garras. Esas son las garras de las águilas. Y están muy, ¿qué? Muy grandes. Filosas también, me imagino, ¿verdad? Entonces, vámonos aquí. Y son garras largas. Impresionante. Largas. Voy a usar la palabra largas para decir cómo es. ¿Cómo son las garras? También tienen garras largas y... Filosas. Filosas. ¿Ok? Aquí acabo de terminar otro pensamiento. Estoy hablando de las garras. ¿Cómo son largas y filosas? Tenemos otros adjetivos. Me dicen cómo son las garras. Y por último, voy a poner sus picos son... Acuérdense que también quería hablar de los picos de las águilas. ¿Y cómo son los picos? Son fuertes, ¿verdad? Son fuertes y también son rectos. No están derechos. Tienen que estar un poco curvados, ¿verdad? Ahora, para que puedan masticar su comida, sus picos son fuertes. Fuertes y curvados. Curvados. Excelente. Ahora vamos a leer a ver si tiene sentido. Mi animal favorito es el águila. Las águilas tienen alas grandes. También tienen garras largas y filosas. Sus picos son fuertes y curvados. Excelente trabajo. Ahora, no olviden, ustedes también tienen que copiar esto. Igual que lo mío, porque es una práctica juntos. Así es, chicos. Ahora, ya que terminamos nuestro trabajo de escritura, vámonos al paso número tres. ¿Se acuerdan cuál es? Vamos a revisar nuestro trabajo y utilizamos la lista de revisión. A ver si todo está bien. A ver, letra bonita. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo creen ustedes que está nuestra escritura? Espacio entre las palabras. ¿Qué viste que puse yo para poner espacio entre las palabras? Nuestro dedito. No olvides también tener tu espacio entre tus palabras. Puntuación. Vamos a ver nuestra puntuación. Tenemos, después de cada oración, un punto final. Aquí también. Aquí también. Y por último, aquí. Excelente trabajo. Y mayúsculas. Vamos a ver si tenemos mayúsculas. Al principio de la oración y después de cada punto final. Aquí tenemos otro punto final. Y miren esto. Oh, oh. Luis Fernández se ha perdido una mayúscula. Ahí está. Y vemos todo lo demás. Mayúscula. Y mayúscula. Excelente trabajo. Y por fin, la fecha. Oh, oh. ¿Pusimos la fecha? ¿Qué es el día de hoy? Si no la pusimos, vamos a ponerla. Hoy es abril 14, 2021. Ahí está. Muchas gracias por acordarme. Y lo más importante, hice mi mejor esfuerzo. ¿Cómo te sientes tú de la escritura que acabamos de hacer juntos? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Entonces estás listo. Ahora, acabamos de revisar y editar nuestro trabajo. Cuando editamos, acuérdate que estamos usando nuestra lista de revisión para cambiar las cosas que nos equivocamos. Ahora estamos listos para publicar. Ahora, como nuestro trabajo se ve excelente y no cambiamos muchas cosas, no borramos mucho, esto lo podemos publicar en una página nueva. Ahora, si estás en la escuela, tu maestra te va a dar un papel nuevo para hacerlo. Por ejemplo, si estás en tu casa, no te preocupes. Lo puedes usar otra página de tu cuaderno si no te sale muy bien. Ok, vámonos a terminar nuestro trabajo. Y si estás listo, puedes hacer un dibujo. Acuérdate que a veces cuando te estás preparando, puedes hacer un dibujo para ayudarte a comenzar a escribir. Y ese proceso de escritura sería en el paso número uno. Cuando estés listo, puedes tomarle una foto a tu trabajo, después de hacer tu dibujo del águila, y usa la lista de revisión y mándasela a la maestra. Y el día de hoy practicamos el proceso de escritura, chicos. Buen trabajo. Ahora, mañana les toca a ustedes hacer lo mismo, pero con su animal. No olvides que hoy hicimos todo el trabajo juntos y todos debemos tener el mismo escritura. Ok, nos vemos mañana. Hasta luego.